Hola amigos, en esta ocasión les quiero mostrar una hermosa moneda francesa del año 1868 que se usó como colgante, pero es una moneda valiosa debido a que es una moneda de 5 francos de, como les digo, de Francia una moneda de plata 900 dice imperio francés, 5 francos, 1868, canto parlante pero se ve bastante dañado y después acá podemos ver un retrato de Napoleón III, emperador y el artista es Barré, el mismo artista que diseñó la moneda venezolana con la efigie de Bolívar en el año 1873 por lo que unos 5 años antes podemos ver esta misma moneda diseñada por el mismo artista que diseñó estas monedas que les dije de Venezuela del año en que aparece la primera efigie de Bolívar en la moneda venezolana esta moneda francesa de 1868 se usó, ahí podemos ver que se le añadió ese accesorio ahí para usarla como un colgante dado que al ser una moneda de 5 francos tamaño corona pesa 25 gramos tiene un diámetro de 38 milímetros y como les dije su contenido es de plata 900 está bastante dañada dado que ha sido usada como les digo como colgante y ha sido utilizada y muy manipulada por lo que ha sufrido un importante desgaste que ha hecho que perdiera los detalles más bonitos en cuanto al diseño que podemos ver aquí así que bueno si les gustó este vídeo sobre esta moneda de 5 francos franceses del año 1868 me gustaría que me dejen un like que me dejen en los comentarios si les gustan las monedas del siglo 19 de tamaño corona como estos 5 francos u otras monedas de diferentes países que compartan el vídeo y lo más importante que se suscriban a mi canal dado que solamente el 15% de las personas que lo miran están suscriptas la suscripción es totalmente gratuita y a mí me ayuda un montón para seguir mostrándole vídeos de monedas, medallas, billetes, promociones bancarias, información de nuevos bancos digitales inversión en metales, inversión en criptomonedas y demás vídeos para más contenido de consultas pueden seguirme en el instagram del canal que es arroba fernando argento monedas y si quieren que el canal crezca todavía un poco más me gustaría que miren las publicidades que aparecen al inicio, al final y a veces en el intermedio de los vídeos nos vemos en la próxima hasta luego